Después de haber escuchado el llanto Un torrente tan bonito Escuchad los invito el gallino Picao, picao, picao de Panamá Y en el torrente de llanto Le corresponde la salida A la encantadora y bella dama Evelia Guerra Gracias A mi vida Y yo me voy, me voy mañana Y antes que amo a la escalera Y yo me voy, me voy mañana Y yo me voy con mi moreno Yo mantengo mi poder Yo mantengo mi poder Con el ritmo del bandaluz Y esta noche en Veracruz La que manda es la mujer Yo demuestro mi saber Tengo apellido y nombre Yo me lleno de renombre En este bello lugar Hoy les voy a demostrar Como es que se trata un hombre En el mañana de ayer Hoy la verdad yo la ciño Yo la trato con cariño Porque es una mujer Yo no la voy a ofender Le voy a manifestar En este lindo lugar Recuerdo cuando era niño Porque si ella quiere cariño Cariño le vine a dar Yo soy de los cantadores Pero si tengo quilates Y yo soy el jaque mate La escora de los cantores Yo he cultivado señores Porque soy un campesino Sin cantar es mi destino Por eso llevo el comando Hoy se me aploman cantando O los dejo en el camino O los dejo en el camino El público es testigo El público es testigo En este bello lugar En forma de cantar No te equivoques conmigo Adelante yo prosigo Adelante yo prosigo Yo mantengo mi destreza Yo mantengo la grandeza Y te digo sin enredo Pero si me tienes miedo Váyase a limpiar la mesa Ay mi vida Tienes una pantorrilla Tienes una pantorrilla Que a mi me vuelve loco Mi amor yo aquí te sofoco Eres linda Tan sencilla Pero Agustín no se humilla Te voy a manifestar Yo te quiero recalcar Yo soy un hombre de honor Porque si tu quieres amor Amor yo te vine a dar Con esa ritmita vieja Con esa ritmita vieja El compadre la mejorana Que con eso no se gana Ni una sopa de lenteja Para que se espere la acoteja Para que se espere la acoteja Aquí a la luz de la luz Porque tiene la virtud En honor a la verdad Vaya a defender a Panamá Yo defiendo a Veracruz Oiga mi vida Y yo me voy Me voy mañana Y antes que amanezca el día Yo soy de mente liviana Yo soy de mente liviana Con un tono de folclor Más si hablas del amor Tú me dejas con las ganas Yo canto la mejorana Yo canto la mejorana Con estilo y con clase Mantengo firme mi base Digo ahora que te escucho Que el hombre que habla mucho Es muy poco lo que hace Tú no te pongas bravita Tú no te pongas bravita Si te trate con cariño O yo la verdad la ciño De tarde o de mañanita Hoy mi décima Inmita Le voy a manifestar En este lindo lugar No te volte de altanera Pero si quieres manguera Manguera te vine a dar Deje sin de tonterías Deje sin de tonterías Quieren guerra y guerra Si estamos en una tierra Que ni es ni suya ni mía Lleno de mucha alegría Me sobra mil altitud Me sobra la juventud Porque soy imploro Vaya de frente a bocas del toro Yo desfriendo a Veracruz Yo me voy y me voy Mañana ya te llamo a la escalilla Yo me voy y me voy Mañana yo me voy Con mi moreno Las cosas son como son Las cosas son como son Escúcheme trovador Con respeto a mi folclor Demuestra tu educación Más te digo en la ocasión Más te digo en la ocasión Evelia no se detiene Evelia que se entretiene Tengo improvisaciones Y aunque lleves pantalones Es muy poco lo que tiene Se le acabó la gasolina Esta hembra tan hermosa Es linda como una rosa Cantando aquí en la tarima Ella tiene disciplina Ella tiene disciplina Le voy a manifestar Yo le voy a recalcar De ella yo soy azote Porque si quiere garrote Garrote le vine a dar Oiga la morena bella Ya yo que siento el fracaso En el arte de cantar Pues no me gusta gastar Mi forma de gallinazo Yo prosigo paso a paso Porque desde chico aprendí Yo que soy de pedací Y lo canto de renombre Improvisas como hombre Ote me abajas de aquí Oiga mi vida Yo me voy, me voy Mañana y antes que amanezca el día En el borso de espinal En el borso de espinal Yo voy a decir así Tú que te mueres por mí Y yo me muero por él Soy una muchacha fiel Soy una muchacha fiel Ante la fanaticada De manera improvisada Yo cumplo con mi papel Pues yo me voy con él Y aquí te vuelves nada Ay, vieron que la está escuchando Vieron que la está escuchando No se lleva los honores Y entre los tres cantores Tú eres el que está estorbando Yo la sigo improvisando Yo no canto en el azar Le voy aquí a recalcar Porque tengo mi reflejo Porque si tú quieres Rejo, rejo Yo te vine a dar Esto se va a terminar Esto se va a terminar Abandonar a la plaza Y antes de irme a la casa Yo lo quiero saludar Mi verso vine a cantar Lleno de satisfacción Resalta en mí la emoción Que se inspira hacia lo lejos Y antes de irme les dejo Alma, vida y corazón Y yo me voy, me voy Mañana y antes Que amanecería En este momento ameno En este momento ameno Mira, yo tengo un instinto Tú eres como el vino tinto Que entre más viejo Más huevo Yo sé que no eres moreno Yo sé que no eres moreno Digo con inteligencia Ante esta concurrencia Al compás instrumental Este tiene lo esencial Si le sobra la experiencia Te enamoraste del viejo Y le cantaste tal vez Al derecho y al revés Él no ha perdido el reflejo Él ha aceptado consejo Él tiene noble garganta Un hombre que se agiganta Yo sé que es hombre parejo Yo pienso de que este viejo Ay, ni con viagra levanta Tremendo, fuerte ese aplauso Para los grandes artistas Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias!